¿Qué haces? ¿Se viene el Día del Padre? Mirá acá, espectacular. Se viene el Día del Padre, estamos en el mes del padre. Ah, es verdad. Porque ya estamos a 18. Sí, se nos vino... Ya la gente empezó, bueno, tempranito a comprar regalitos, a guardar. Ojalá que todos los papás puedan recibir su regalito. Un abrazo, un beso, un cariño de todo. Así es. Pero bueno, acá en Casa de Honor, como los tenemos siempre acostumbrados, con más de 30, 40 combos de lo que quieran, cañas de las que quieran, cañas telescópicas de primera calidad, cañas de tres tramos con tres punteros intercambiables. Lo que guste es para el Día del Padre, lo podés encontrar acá en Casa de Honor. Lo podés pagar tanto al contado o la promoción del Día del Padre en tres pagos con tarjeta sin interés. Buenísimo. ¿Eh? Así que bueno. Y bueno, ¿qué tenés ahora? Acá te voy a mostrar una cañita, una Lexis. Preciosa, una Cunan. Una Cunan. Con el mango de corcho, el portarril tipo francés, con las dos gomitas. Y bueno, como verás, es una hermosa cañita con pasahilos de óxido de aluminio para multifilamento, como suelen venir hoy las cañitas. Está bien, la voy a poner en la mochila. Tenía un flotante, estaba escondido. Sí. Ahí lo sacamos, nos vamos para arriba. ¿Qué largo tiene? Una hermosa cañita, cuatro metros. Preciosa. Muy liberalita, acción de punta. Ideal para... Ideal para el pesquerrey. Sí. Ahora, que hace frío. Sí, estamos todos pescando pesquerrey. Estamos todos pescando pesquerrey. Pero bueno, desde ya, como siempre, lo sabemos atender. Todo con la mejor onda. Como siempre. Como siempre. 55 años atendiendo pescadores. 55 años atendiendo pescadores, cazadores. Bueno, la armería no la tengo más, pero bueno. Pero no me importa, camping. El camping lo tenemos. Mirá, acá tenés un portamate. Ah, mirá que lindo. Portamate para el termo y acá podés ponerlo a su tencillo, azúcar, hierba. Tenés bolsillitos. El portatermo es térmico. Cuando lo cerrás queda todo un cuadradito hermoso. Precioso, ¿no? 264 pesos. Mirá lo que es. Está que lindo. Mirá. ¿Ves? Muy lindo. ¿Te gustó? Precioso. Para el día del padre. Una de las tantas cosas que tenemos acá en casa de Durón. ¿Puede ser que te está trayendo mates con luz? ¿Mates con luz? Sí, ahí te lo voy. Ahí voy. ¿Qué día? Bueno. ¿Qué chiste entonces? Ahí tenés, mate con luz, ¿ves? No, mirá que chiche. Es un mate con luz. Para hacer mate de noche. No te rías, que es cierto. Pero, ¿sabés cuánto quieren esto? ¿Ves? ¿Cuánto están buscando esto? Es espectacular. Mate con luz. Apretá y se va mate con luz. Muy guay. O sea que mateamos 24 horas. Mateamos las 24 horas. Acá en casa de Durón, ¿ves? Hay de todo. Cuchillo, entraron los yararás. Mirá. Mirá que cuchillito. Yararás. Esto bueno que está. ¿Ves? Industria Nacional. Muy guay. Hermoso cuchillo. No sé ni lo que dice, pero bueno. Me saqué los anteojos. Tenemos el mismo problema. Bueno. Bueno, Adrián. Gracias, como siempre. Un gusto de venir para verte. Y bueno, siempre ofertas buenas. Un gusto de tenerte. Y bueno, después todo lo que quieran. Bolso de pesca. Sí. Hay para ir. Caja de pesca. Chaleco de pesca. Arquería. No sé. Lo que quieras. Nos vamos a ir viendo todo. De a poquito. Gracias, Adrián. Nos vemos. Suerte. Un abrazo. 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 Un abrazo.